Estamos en esta escuela número 49, aquí en José León Suárez. Seguimos haciendo intervenciones en todas las escuelas, en todos los colegios públicos, jardines, con obras, con el Haciendo Escuela, con fondos municipales, con un trabajo articulado con la provincia y con la nación, en este caso aulas digitales que nos permiten dar una respuesta muy importante a los chicos, que los chicos puedan acceder y puedan tener acceso a la informática, a la computación, a las nuevas tecnologías. Es clave, hoy la educación nos pone como desafío la necesidad de que todos los chicos puedan tener en cada escuela un aula digital, tener internet, tener la posibilidad de vincular los conocimientos que van aprendiendo en las aulas con estas nuevas tecnologías que son tan necesarias en este mundo moderno.